Este miércoles 17 y jueves 18 de septiembre se realizará la colecta nacional de la Liga de Lucha contra el Cáncer. En Lambayeque, 800 alcancías estarán circulando por toda la región para que usted pueda colaborar para que más pacientes de escasos recursos económicos que padecen esta enfermedad continúen siendo atendidos. Este año hemos dejado más o menos 800 alcancías entre los centros educativos, universidades, instituciones que nos apoyan. Pedir a la colectividad chiclayana de que colabore con la colecta de la Liga de Lucha contra el Cáncer, es una colecta nacional, pero que los recursos que nosotros captamos, las donaciones que nosotros captamos aquí en Chiclayo, Lambayeque, se quedan en nuestra sede. La responsable de esta colecta, Clara Chacaltana, indicó que lo recaudado, que se espera superar los 20.000 nuevos soles, se quedará en Lambayeque y será destinado para la adquisición de nuevos equipos, para la detección del cáncer, así como las campañas que se realizan en diferentes zonas para captar a más pacientes con esta enfermedad, que cada día va en aumento. Implementación del centro y en nuestras campañas gratuitas. Últimamente no hemos podido adquirir un equipo grande, contamos ahorita con un ecógrafo, un mamógrafo, pero ya no hemos podido adquirir ningún otro equipo. Nos gustaría seguir creciendo como para poder dar cobertura de atención a muchas más personas, no con detección de cáncer de estómago, de próstata. Durante el presente año, en la Liga de Lucha contra el Cáncer, se han atendido más de 800 personas en Lambayeque, donde el 10% tenía la enfermedad avanzada, es el cáncer de mama y de cuello uterino, el de mayor incidencia. Lo que va del año tenemos más o menos 800 a 1.000 atenciones gratuitas, fuera de las que se realizan aquí en el centro. Los voluntarios que recorrerán las calles a la espera de su colaboración, estarán plenamente identificados, ya que existen personas inescrupulosas, que buscan lucrar con esta noble causa. Observen nuestras alcancías, vienen con el logo de la Liga y el año, vienen selladitas como ustedes ven, para monedas y para billetes, con sus tarjetitas de identificación, las voluntarias con los chalecos rojos. Así que todos a colaborar este 17 y 18 de septiembre con los pacientes que padecen de cáncer. Gracias por ver el video.